Buen día, Luciana, Diego también. Y estamos aquí, donde ocurrió, donde se ven las imágenes más, están las cámaras de seguridad que son de la misma casa. Bueno, esto ocurrió en el extremo norte de Córdoba capital, para los que conocen por las afueras de Circunvalación, barrio Villa Cornú. Bueno, como ustedes verán, son calles angostas, calles de tierra, donde por el momento, a la mañana, no hay mucho movimiento. Pero ayer, esto ocurrió ayer 5 de diciembre, por lo que vemos, acerca de las 11 de la mañana. Es decir, en una hora, esto estaba pasando hace 24 horas. Y aquí están lo que veíamos en el video, y vos lo veías, Lu, también. Los perros, bastante guardianes, porque nosotros queríamos ver si había alguien. Está totalmente cerrado la casa, y están los perros, totalmente alertas. Y así, como se ve en el video, seguramente también reaccionaron cuando vieron lo que estaba pasando ayer. Bueno, como ustedes ven, la persona que roban es la que está afuera. ¿Ves? Ahí está el perro. Mira, bueno, o sea, aprénalos del día. Con perros, con rejas, no hay límites. Lamentablemente, la persona estaba donde yo estoy parada, ahora. Y ahí es cuando vienen los motochorros y le dicen, dame todo. Y es lo que Diego muy bien relataba. Bueno, el padre, lo vemos que también intenta defender a su hijo, se pone adelante, pero queda en un momento de shock, ¿no? Él dice que quedó en shock todo el día, ¿no? Imagínense ese momento en el que también ven a su hijo en esa situación. El niño dice que hoy en día ve las motos y grita, Bueno, con esa sensación quedó el pequeño de cuatro años que vivió en vivo y en directo este robo de un motochorro. Claro. Mirá, estuvimos recién, en los minutos que estuvimos, pasé dos veces la policía, ¿no? Que los vecinos lo que me suelen decir es que es normal que eso suceda, que después de un hecho que ha tenido, ¿no? Que ha sido público, pase la policía, pero que no es normal. No sé si van pasando varios vecinos y de a poco vamos recabando información. ¿Cómo les va? Una preguntita. ¿Vimos un robo que hubo ayer de motochorros aquí, en esta casa? ¿Son del barrio? ¿Es frecuente la inseguridad, señora? Acá sí es frecuente. Sí, no he visto yo, pero sí es frecuente la inseguridad casi. ¿Y cómo así, de manera de motochorro? Todo es motochorro. ¿Y roban lo que tiene uno a mano? Lo que tiene, lo que vos le podés dar, eso está. ¿Y la policía, señora? No hace nada. No existe por acá la policía. Para allá sí. En la dona toda la regó. ¿Es otra? ¿A una cuadra cambia todo? Todo. Pero por acá, por los barrios, no hay nada. No hay nada. Gracias, señora, por el testimonio. Miren, importante lo que me marca, ¿no? Bueno, es más, la misma víctima, Diego Lu, nos contaban que tardó media hora en llegar la policía. Después que denuncian este hecho, media hora tardó en llegar la policía. Aunque sea para denunciar el hecho, no están atrapados. Estas personas siguen libres. Ahí sí. 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 Tal cual, tal cual. Es verdad, nosotros estamos a una cuadra de una avenida principal, que ahí nos muestra Luisito en cámara, que es pavimentada, ¿no? Y que marca la diferencia entre dos barrios. Este barrio puntual es de pocas cuadras, Diego Lu. Y bueno, es lo que dicen los vecinos, que por acá la policía no anda ni tampoco llega. Tal cual. No hay límites. Sí. Exacto. Sí. Sí, sí. No, totalmente. Y bueno, por eso mismo se manejan en motos, Diego, porque es difícil llegar hasta estas personas, por más que había cámaras de seguridad. Hay cámaras por todos lados. Hay una cámara, si ven los videos, hay de dos tomas. Y es más, del otro lado, pobre, me acerco y los perros empiezan a ladrarme. Del otro lado también hay cámaras de seguridad. Por lo que entiendo son como varios departamentos pegados, porque son como puertas independientes. Pero claro, ni las cámaras de seguridad, ni la luz del día, ni los perros frenan a estos delincuentes. A ustedes.